el tema va a ver que la familia va a decir que se va a llevar que diga se casó porque mujer quería dice que el que se casa casa quiere porque no le reclamo yo porque él no tiene porque no le reclamo yo porque cuando usted se casé porque él es él porque él no le reclamo porque ella lo que nos dio un tiktok hubiera hecho mire moviendo la torre ya va a caer esa gran tormenta ya va a empezar a empezar qué anda haciendo vieja qué anda haciendo quiere sacar hojas así en la rodilla ponete ahí a la parte de un peito bien ok ok ¡Ah! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Bien, hijo! ¡Estamos ya casi donde nos regalaron café! ¡Vaya! ¡No! ¡Para tormenta también la olla! ¡No después de que se te viene bueno! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Así para hacer papelas más pequeños! ¡Para Pablo, padre! ¡No! ¡Para los tamales! ¡Saludos a su E503! ¡Listo! ¡Esto es el más pequeño para... ¡Para las patatas! ¡No! 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 ¡Aquello! ¡No! ¡Aquello! ¡Se nos viene una gran tormenta! ¡No! ¡Se ve oscuro! ¡Oscuro! ¡Esto es el más pequeño para la otra, Río! ¡Ahorita no puedo hablar de esto! ¡Saludos a su E503! ¡Ahorita no puedo hablar de eso! ¡No, me hagan un poco! ¡Si! 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 ha llovido por ahí, aquí se viene una gran tormenta, ya les voy a juzgar como esta de oscuro saludos Nercie y Monterrosa saludos Mary Moreno hoy si ya va quedando terminada la piscina como pasó una gran crescentada, trajo un montón de lodo saludos Chaves, hasta Maryland los demás de la plaga por aquí están aquí están saluditos Castillo Castillo saludos hasta Georgia dígales que vengan Nercie allá está Kevin Tico Bessy saludos hasta Panamá Eida Ortiz allá va Alejandra, Yovana por allá sabéis ayer y 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 saluditos Miguel y Medina saludos hasta Grecia ay en serio no sabía miren como va el ator sabroso y más que si se viene la lluvia un atolito va a caer que llueve y el atolito viene esto fue para tamalitos es que tío Poncho siempre lo llaman para rascarlas ¿usted quiere rascarlas tío Poncho? no yo yo cuando vine a carácter si Lucía muy delicioso y Armando dicen de veras que no evitando está Armando ah si porque pues anda trabajando en otro lado saluditos Sandra Ramírez saludos Dora saludos Dora saludos Dora en serio no sabía saludos yo se la saludo de casualidad llamaba Alfonso 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 Cobar no Alfonso no Alfonso oye si me contó decía un grado hondureño de este tamaño jefe en vivo eh si en tu canal esta buena yo nunca la había visto si como yo no estaba grabando ella me dijo que viniera grabar ¿Qué tal señor? En mi canal estaba preguntando cuando estaba a la hora de comer. Haciendo quesito estaba. Haciendo queso rico. Allá en la sede estaba ocupando la sede. ¿En serio? Quizás como están los cocinando la gente. Quizás es pelón. ¡Saludos a Ocasio! Después de la cabada que le dieron con la sarca. Qué rico saludos a todos. Llegó la novia tío Poncho. Sí. Sí, andaba por el oculista con los niños. Tenía así. No. A ver. Esta es viejita. Es que la vieja no está viejita. ¿Qué hacer viejita? Si tienes allá. No. Está joven. A la otra vez es peor. Está caliente por allá. Con la pega Luisa. No. 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 Saluditos mexicanos. ¿Pero qué hago cocinando? ¿Qué es? Saludos a León. Qué bendición dice. Sí, esta tierra es muy buena, muy fuerte. Saludos. Dice Elsie saludos a Norma desde Dallas, Texas. Norma, saludos te manda Elsie Claros. Ah, saludos a mi, a mi amada. Háganle huevos que me quieren aguantar. No, Arriguas no vamos a hacer, solo tamales y ator. Saludos a Nabel, saludos a México. ¿Cómo es el amor de él? Pues yo quiero ver tu historia de amor. Oígala, oígala, mamita. Sí, ¿cómo es el amor de él? Saluditos, Maribel. Muy rico. Cuando uno viene así, cuando uno viene así, cuando uno viene a mi tío, la atención. Ah, sí, a él le encantan todos los trabajos del campo. Jonatito no lo traje porque está enfermo. Tiene gripe. ¿Ves que la atención cuando no había venido a mi tío? Era cuando no había venido a mi tío. Dice César Gómez, saludos al viejón de Don Pei. Sí, gracias César, que Dios me lo bendiga. Saludos al viejo Chele, dice. ¿Quién le echó eso en la nariz a Chele? Es solo. Saludos a toda la plaga trabajadora, Dios los bendiga. O sea, solo antojando pasan con esos ricos elotes, dice. Gracias, Luis. Anabel dice saludos a la sirenita. Ya está grande el viejo Chele. Saludos a la plaga, dice Katy Cruz. Saludos a la plaga, dice. Fui coba, decirlo. Saludos a la plaga como te sir. Gloria Asensio, que lindo ver a toda la familia y la plaga trabajando. Dios les bendiga, saludos a Nayel y al bebé viejo. Que lindo mi bueno Chela ayudándose. Quedó traumado César. Si, hace que era un bebé, lo andábamos ahí cargando que no podía caminar. Y hoy ya anda haciendo todos los retos con la plaga. No, pero vos decís nuevo, nuevo de plaga. Mira, está en el chambre, ya ves. Miren, holgamos el chambre de allá atrás. ¿Cuánto le vas a dar vos? Como fruta. ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar vos? ¿Cuánto le vas a dar vos? ¡Qué oscuro! Ya se creció. Saludos a esta Tijuana, María del Carmen Herrera. Hola, tía, 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 no voy a repetir. En todo anda el viejo chelo. Estamos en el 23, en el 24, ¿cómo va a ser el 10? En el ultra. El 22. El 22, no, es que ella anda bonita, sí. No, el 22. Ahí anda el 23, cuando el 24. Es que ella, como le va saliendo uno, pero está bien. Sí, entonces, ¿cuál es el que venga? Ella, ¿cómo le llama? ¿Cuál es entonces el que venga? Saludos a Francisco hasta Nicaragua. Saludos a Mari, viejo chelo. Los hipotes, no me recuerdo quién de la plaga le empezó a decir así, viejo chelo. Pero ahí solo así le dice. Sí, es cierto, Queens, no quería salir. Creo que salió hasta los 100 mil. Miren cómo va eso. Qué sabroso. El señor que vende teléfonos me dijo menos de $401, porque el teléfono está buen. Esto no tiene nada más. Hola, porque vamos a chera. Ya me quedé recibiendo. ¿En cuánto? Ya está. ¿No estás oído que somos cheras? Saludos a Tatiana, hasta Huachatán. Saludos a Gutiapa, Guatemala, Gonzalo, Alfredo. Saludos a las cocineras, dice Luis Celidán. Saludos a Perú, perdido. Ah, pues sí, quizás Mónica fue. ¿No está bueno ya no fuimos elote? No fuimos lucheros los delote. ¿Ya han pelado? Ya mira, soy dolita. Saludos a Mauricio. Ven, por acá comuníquese con alguien de la plaga. Bien. Gracias, Gloria. Por allá abajo está la plaga, lavando la piscina. ¿Qué haces? ¿Por eso? ¿Por qué tiene? No, 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 no. ¿Por qué le dijo pobre todo mal al lado? No, si no te digas. No, 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 no importa. Don Pei, como siempre, con todos los powers. Gracias. Aquí tratando la manera de conquistar el mundo, por lo que vengan. A ver, eh. Póngame un buen nombre. Saludos a Jenny, dice. Oh, wow. Y Jonathan Gallardo. ¿En vivo está? Sí. Anda buscando hombres. Anda buscando machos. 61, 84, 30, 39. ¿De qué edad? ¿De qué edad, Jenny? En vivo. Metina. De... ¿Pardón, para que le entreguen? De 21. ¿Eh? Oiga, de 21 quiere. Lo ha terminado de crecer, dice. No, colágeno. Quiere colágeno. Este de 21 a... Ay, pero ¿qué edad de 21? A 37. A 37. Saludos, Juanma, hasta Cancún. Muy bello, Cancún. Muy bello, Cancún. Don Pei siempre activo. Saludos a la esposa. Saludos a la esposa de Sugar, dice. Mira, Jenny, yo me apunto, dice Ronnie. Saludos a toda la plaga, dice... Carmen, Corea. Saludos, está en el día. Sí, es la promoción ahí en TikTok. Jenny quiere colágeno. ¿Cómo tiene en TikTok? Creo que Jenny Barrientos. Jenny Barrientos, que la sigan. Dice que va a hacer batallas bailando sexy. Sí. Ayer no podía hablar, la madre. Dice, ella no quiere hombre, quiere colágeno, dice. ¿Y qué pasó con el Chelito, Jenny, dice? Ah, ni me lo mencioné. Allá viene, ve. ¿Qué le hizo al Chelito? No, no, no. ¿Celosa? No, 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 no. Mira, no, 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 no. Solo me comió el Chelito y se jugó de mí. Solo consiguió lo que quería. Ah. Ah, sí, es el ronco lácteo, más lo bueno. Ah. Se está quejando. Miguel Medina dice, saludos a mi amigo Pei. Don Mitchell, ahí estamos, viejo. Dice Ronnie que tiene 24 años. Ah, ahí te le manda el foto. Ronnie, ¿qué? El cocinando está bueno. Ronnie, mire, con todos sus respetos. Tan feo se cree, hijo. Y vos deja de pelarme. ¿Selos son esos? No, no, no. Necesito una como la Jenny. Se lo dio. Dice el niño. Al coro de Chelito, dejó la luz. Ahí están todos los que la Jenny pretende. Ronnie, mire. Mi tres maridos. ¿Qué está, mire? Mi tres maridos. Y van a ver qué ha hecho. ¿Qué está, Jenny? Está muy bueno el chisme de cocinando. A saber de qué estarán hablando el cocinando. ¿Vale? No he visto los videos. De verdad a mí me gusta ver los chisme de cocinando. Mire, aquí está la loba de Vallarta. Dice, yo me acompaño con ella. Y de cocinar no se preocupe. Yo me encargo hasta de chapear. Así, malito la buscando. Así, malito la gusta. Jenny, pero como 5 le han salido aquí. Mire este otro, Darwin. Dice Darwin, saludos a mi novia Jenny. Yo tengo 25, le puedo dar colágeno como a ella le gusta. ¿Cuándo vienes por acá? ¿Por qué me de corazón? Tienen valor, Dios. Saludos y bendiciones para todos desde New York. Ya a mí me sale y hago que nada. Saludos Gladys. Ah, sí, seguramente. Sí, es rica la comida peruana. Lo hemos saltado y gallina en ají. ¿Qué año tiene que llegar a esos extremos de los países? No, que se declara. Ah, en serio, Queens. No, no he visto el cocinando. Es que a mí el cocinando no me gusta, la verdad. Solo me gusta ver los bichos, los juniors, el 4K y los canales de serie. El cocinando no me gusta. Sinceramente les digo, no me gusta el canales. Buenas tardes, Tocaya, así me llamo yo, Ana Yancy. Saludos hasta Costa Rica, pura vida. Saludos, Katherine, muchas gracias. Dice Marcelo que puede ser su novio, pero ¿qué le ofrece usted a cambio? Sí, perdido. Cuando yo estaba estudiando, cuando nos tocó hacer gastronomía internacional, me tocó hacer gallina en ají. Súper rico. Ají de gallina y también hicimos ceviche de pescado. Lo hice picante, le puse habanero, le puse un toque como picantillo. No, no, ahí no digas así. Que tenga telaraña, es un aranco de murgélago. Oigan que tiene telaraña, le están diciendo a Jenny, miren. Saludos hasta San Mike, azul y blanco. Jenny, dice Jorge que él tiene 17, pero al revés. 47. Bien, madre. Ella anda buscando un viejito. Exacto, perdido, a mí me encanta, picante. De herencia sí, dígame. ¿Cuándo volverás a venir a Texas? Creo que tal vez en diciembre, el primero de Dios. Uy, qué rico es el toque. Ya está empezando. Mire Miguel Medina, Jenny. Yo tengo a 62, pero quiero a mi amor, la mexicana. Ah, no, pues a la mexicana, eh. Miguel Medina, pero tiene que irse para Grecia, dice. No, Miguel, lo siento mucho, pero yo lo espero aquí en mis tierras. Para Grecia no me voy, ya me sorry for you. Si el amor es tan fuerte, está bien aquí para acá. Ah, fíjense, Ana, ya, así que no es muy típico aquí en El Salvador. ¿Verdad que no se hace pan de elote aquí no es típico en El Salvador? Ay, allá en Estados Unidos, sí. ¿Cómo sigue Alejandra? Ya está mejor, gracias a Dios, por allá anda trabajando. Saludos a Ismari, se mira más delgada, dice. ¿En el TikTok que está? Gracias. ¿En mi canal de YouTube? Ay, está bien. Sí. Gracias, ¿cuándo se hace? Dice Marlene Andrade. Gracias Marlene, ahí estamos echando regalas. ¿En la dieta? ¿Vieja o más? ¿Más? ¿Para qué me lo pongas acá? Ah, 73 pesos ya, 73. Vaya, imagínense. ¿Y cuándo van a pesar el 15? Le falta todavía, no logra llegar. A mí me gusta los labios. Tome mucha agua. El tomato de agua es lo que usted me ha recetado. Eso me ayuda bastante aquí. Y voy a tomar chupapanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, ya, si queremos verla en España. O sea, no, 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 este, los niños no los dejo. Porque más que todo este chiquitimbe es muy pegado a mí. Llora por mí. Usted se espera. Y son dos semanas y yo tengo que llevarlos y recogerlos de la escuela. O sea, no quiero dejar mucho compromiso. Estar pendiente ahí de las tareas y todo eso. Algún día más adelante, primero Dios, en vacaciones. Saludos, Vanessa Portillo. Sí, mi tocaya Liroyancy me pidió una muñeca. Se la voy a ir a comprar el jueves, primero Dios, para llevársela. ¡Qué rico! Bendiciones, Mercedes. Póngalo a cargar. Venga perdido, por acá lo esperamos. Súper rico, lo hemos saltado. Ay, arrojo marisco. Wow, qué rico. Sí, a mí me encanta el ceviche de pescado, el de camarón, no puedo porque me da alergia. Dice Marlene que no sirve el chupapanza. No sirve, dice. Pero dicen que hay que tomarla en la noche para que un sábado, de dos tardos, no lo hagas. Claro. No, pero le falta la foto. ¿Dónde está mi amor, Jocelyn? Jocelyn se salió del canal. Saludos hasta Panamá, Juan Carlos. Usted me dijo la chía con avena y manzana de arroz. Y por ahí le habían dejado pollo tapadito. Le voy a decir a Tico que nos haga pan de elote. Tico, mira aquí me está diciendo una muchacha de Nayancey de Costa Rica, que allá en Costa Rica es típico el pan de elote. Y aquí no, no puede hacerlo vos. No me sé las recetas. Pero el delito es típico el pan de elote. Ana, ya si mándanos la receta ahí por Instagram. ¿De cuánto elote? O mándenle al Tico. ¿Cuál es su número, Tico? Ah, ahorita. Bueno, si ella es de Costa Rica. De Costa Rica, sí. 70-77-11-83. Ah, pues ahí mándale la receta al Tico, por favor. Yo quiero traer el celular allá, pero... Lo repito. Ajá. Allá. 70-77-11-83. Ok. Saludos a Adelit Ríos. Saludos. Pura vida, gente. Pura vida. Saludos a los desgajadores y a la que está meneando el perol. Dice, vaya moviendo el atal delote. No sabemos cuándo va a venir la mamá del Tico. Saludos. Hasta Panamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No. No, mamá. No, mamá. Jenny, dice un muchacho aquí, que necesita hacer para conquistarla. Ahí vamos a enseñar por acá. si para irse preparando que si cuáles son los requisitos rosas serenatas no juan carlos no los he probado cuando vayamos queríamos ir a panamá en las vacaciones pero están bien caros los vuelos por allá y mar y busque el ayuno intermitente dice creo que son como 14 o 16 horas sin comer y además de las otras horas y puede comer como es marlene explíquenos ahí dice mauricio a mí me gustaría hacerles pan de minuto o torrejas ya se fue el pico a la mano la piscina algún día iré a la sede y le haré tallarines salteados es bien rico en una receta de una chef peruana ay qué rico y éstica aquí lo esperamos no le vaya a decir a don johnny porque dice sólo tengo ojos para jenny pero vivo en california quiero ir a verla y claro que sí querría a mis hijastras bendiciones hasta argentina ariel edgar hola y y y y y y y y se empieza a comer a las 11 del día y a las 6 será la cena y con la chilla manzana y avena mejor y como se llama la página perdida y 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 Gladys, está bueno así, venga a ver. El ayuno empieza con su última comida del día antes de las 7. Con 16 horas para que vuelva a comer. Mira si está bien así de los peces. Se ve rico. A ver cuando vienes a Chicago. Saben que rico. Saludos a todos. Si está ralito todavía dicen. Saludos a California Mayra. Vengase Sandra Membreño. Si, solo un herborcito. Es atol de elote. Aquí están las hojas para hacer los camaritos de elote. Por allá está Tío Poncho y la mexicana raspando el elote. Si, de verdad se atreve al rato cuando vayan a comer. ¿Pero si vamos a hacer elote conmigo? ¿No quieres ir otra vez? ¿Ale más sufrido otra vez? Sí, todavía le falta que espesen un poco. Miren, allá traen palitos de limón. ¿Cuándo van a sembrar los palitos de limón? ¿Mañana? A bonita los llevas ya a sembrar. Ah, bueno, eso, eso. Ya si viera, bueno. ¿Para preguntarle a la que hay? El Facebook mandenme lo he perdido. Ya si viera, es que Instagram no uso. ¿Crees que está bien la silla? Sí. Un poquito. Un poquito elote o suficiente porque... Está bien. Más que van a traer hamburguesas también. Ah, pues ya. Un saludo hasta Italia, Mari Cortés. No sé, pero al rato. Quiere ir que una temporada ya también. Un saludo hasta Perú. Soda, eh? Sí, soda trae la... Ah, pues lo va a bajar. Pregúntales que si... Mire, pregúntales que si quieren soda o atol. Ahí, si el que quiera. Yo creo que el servidor lo tienen que ya no pasa. Yo prefiero atolito. Es de eso. ¿Dónde hay que ver, ah? Ay, atol no quiere. Sí, atol, ven. Tío Foncho no quiere atol, ya estuvo. Sí. Ay, agarre. Agarre, agarre. Agarre, agarre. Agarre, agarre. Agarre, agarre. Agarre, agarre. Esto le voy a hacer más malito. No, será que ya te... Miren, ahorita están preparando el elote para el hielo. Para el hielo, está malo. Saludos, Fernando. Hasta San Diego, California. Saludos, Karina, hasta España. Es una suscriptora. Gracias. Creo que en un saco van a echar el elote para llevárselo a las vacas. Estoy de Guatemala. Saludos a Don Pei por allá. Se quemó. No sirve. Está cudo. Miren por la nada. Happy Tuesday, everyone. Saludos, Carlos, hermano. Ay, llegó. Y ese es el elator delote. ¿Me lleva a Don Johnny? No, no, no le lleve eso. Me lo va a enfermar a ese pollo viejo. No, no, no le lleve eso. Me va a enfermar a ese pollo viejo. No le lleve eso. Ya va a llover, gente. Están aquí en oscuro. A la vaca vamos a llevarles el elote. Aquí estamos en la sede. Aquí le ponen sal. Le ponen azúcar, margarina, leche. No se lo recomiendo. Crema. Si está muy duro le ponen leche. Si no, no solamente crema. No le recomiendo ese tollo, Chepe. Ese tollo está malísimo. Ay, Dios quiera usted. ¿Qué vas a hacer? Pues la idea es que te pones las hojas. He perdido. Todavía no he revisado. Porque como estoy en el en vivo. Más rato reviso. Muchas gracias. Los demás de la plaga están ahí en la piscina. Sí, vamos a hacer un en vivo. En la lluvia, Abigail. Saludos, Iber Trejo. Bendiciones. El viejo chile está asando el otro. ¿Vas a querer atol? ¿Ah? No. ¿Y aquel? ¿Quién solo lo quiere quemar? Es que aquí lo había puesto. Viejo, ¿y por qué no lo pones arriba? Eso lo voy a poner. ¿Te lo pongo arriba? Espérate. No está caliente. Papá, ¿te vas a quemar con eso? Vete de ahí. Miren qué rico, elote asado. Sal. Sal. Saludos, Sandra Meléndez. Silvia ahí no me dijo que iba a venir y no vino la semana pasada. Hicimos una gran tamaleada, hicimos riguas, tortitas de todo. Mucha leche. Mucha leche. Mucha leche. Mucha leche. Jonathan, dice Miguel Medina que si cuándo va a hacer la ayuda. Miguel Medina. Este besote es para usted. Este fin de semana. Este fin de semana, dice. Este fin de semana. Este fin de semana, dice. Es súper rico, Anayansi, se lo recomiendo. ¿Lo querés a Tol, hijo? ¿No? ¿Y cuál querés? Saludos, Jessica Guevara, bendiciones. Esta cara a Tol. ¿Dónde están los vasos, Gladys? Voy a agarrar a Tol. Y a tío Poncho, ¿ya le dio? Ay, no. Y Abigail Guzmán está esperando ver la tormenta, ¿ves? Abigail Guzmán. ¿Qué sabe? Venga, espalzando. Él en vivo pasado quedó con ganas de ver la tormenta. Sí, qué rico ese. ¿Quieres ir? Sí. Ah, se fue a Guate, Silvia. Qué bueno. ¿A qué parte de Guate? Será tan ingrata, comadre, que no me van a probar. Gracias. Aprovechito, señorito Jonathan. Sea Queens allá, ¿no? Súper ricas. Deliciosas. Mis favoritas son las rosadas. Porque son más dulces. Tan bello, mi viejo Chelle. Saluditos. Lavate la cara, hijo. Mira cómo la andaste. ¿De dónde? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿Quieres una hoja? ¿Tienes una hoja allá para cocinar? ¿Quieres una hoja allá para cocinar? Echarle sal. Los bolotes no lo van a sacochar. No va a venir. Yo creo que no. Venga. Saludo a su esposo. Yo creo que no. ¿Qué va a decir? Dice Maribel Roda, que es fan tuyo. Hola, gracias Maribel. Saludos. Voy a probar los yogures del Valparaíso, dice Silvia. Ah, sí. Ah, sí fueron, me dijo. Me mandó el video. Súper ricos. Y probó de cabra, el de cabra. El de red, dice Gladys. El de red, dice Gladys. El Cifre. 130 por favor. Gracias Maribel. Pero sin incluir el primer cacerillo quizás. No, sí. Saludos, Hugo. Iniciales. ¿Cuál hora ya empieza? Ahí podemos pasar la primera cacería. Sí, Pochote. Sí, Pochote. Ya se grabó la primera cacería. Al rato se suben. Creo que después de los videos de la serie van esos de la cacería. Jonathan, ¿dónde vas a subir los videos de la cacería? ¿En qué canal? Cocinando. Ah, pues en el siguiente, cocinando. Es que estábamos cocinando cuando vino la cacería. Y nos iba a arrastrar. Yo iba a estar quemado. Hace ocho días ahora va. Gracias Estratega. No. 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 Iba a dejar este mundo. ¿Será que la maldición de los martes no sigue si cae en la de ahora? Sí, Dios. Que si van a transmitir cuando llueva, dicen. A saber si va a llover, fíjese qué. Se vea algo oscuro, miren. Pero a saber. Ojalá que lloviera. Aparece, me va a quedar la cocina. Por aquí lo veo. Jonathan está en la casa, es que no quise que se mojara porque anda gripe. Un saludo a Sancavonduras, Francis Urbina. Ay, sí, Abigail. Sí me gusta que coman todos. Gracias. Miren qué delicia, ven. Con limón y sal. La verdad es que Dios nos ha bendecido con esta tierra. Es súper fértil. Todo lo que se siembra, se pega. La milpa, las sandías. Así se ven susunates. Alguien que esté ahí de San Salvador, que nos cuente si ya llovió por allá. La plaga está haciendo limpieza. Ahí está, mi amor, el tuyo. Aquí. Ponerle sal. ¿Qué quieres? Local. Local para ayudar a ella. ¿A qué? A yo. ¿Para qué? Para. En los cubetos. Pero primero cométele, no, antes de que te ensocie. Quiero ir a ayudar, dice. Lávese las manos primero. Saludos Pamela Sevilla. Saludos Sirenita, dice Silvia. Saludos Silvia. ¿Y esto? Sí, ayer se fue Gustavito para Estados Unidos. Saludos. Saludos Fernando. Que le des elote, dice Silvia. Vaya. Aquí está, ve. Súper rico. Sí, se ve que va a llover, ojalá que llovera. Aquel día estuvimos todos en vivo esperando que lloviera, y no, llovió hasta que terminó el en vivo, empezó a llover. Una gotita. Lástima que no hay limón. No hay limón, va Daisy. No, no hay. ¿El qué? Ahí está ese. Puso otro. Ese. Yo se lo puse, ese. Ah, vaya. Ay, saberlo. No va a tomar atol usted. Miren, vamos a ir a ver a la plaga ahorita, Ana. Ya le dieron atol a los suscriptores. ¿No quieren atol delote? Vamos a ir a preguntarles a ellos que quieren atol, a los suscriptores. Para los suscriptores. Para los suscriptores. ¿Qué esperes de que enfríe un poco, dice? Es que han venido unos suscriptores de Chalatenango. Chalatenango. Panesa Portillo, por acá la esperamos. Vamos a ir, a ver... No hay mucha guía. No hay mucha guía. Y hay mucha guía. No hay mucha guía. Yonatan, le damos ya a todos los instructores. A los instructores. Yo ya les iba a dar y me fueron a decir allá que decían que vos sos muy caliente. A los grichos ahorita no. Ah, va. Ya ven que yo les quería dar ya. Ah, pues hay que darle a todos los suscriptores. A las plagas que decía Yonatan que no porque como están tomando soda. Pero los suscriptores sí, dice. Este, tres. O pregúntenle mejor porque, por ejemplo, el muchacho que está allá de gris dijo que no. O quien dijo que no quería. No, el que está en el baño. Pregúntenle a ellos primero. A ver qué les dice si quieren soda o si quieren atolito. Ahí está el grandote. Ahí está el grandote. Ay, miren qué rico esto con limoncito. Con limoncito y sal. Súper rico. Gracias Alma Montero. Sí, tiene tres metros la piscina. Saludos, Pati, hasta Guadalajara. Miren, esto es sabroso. Véngase y vete. Por aquí anda una vecina. Una vecinita. Selena. Selena Pacacio le manda saludos, Claudia. Gracias Selena. ¿Quiere atol? Dice. ¿Ah? ¿Quiere atol? Dice. Cuando venga, vamos a hacer muy rico atol. Cuando venga, dice que le van a hacer atol. Estoy tomando leche. Saludos, Ana. Hasta Reynosa, Tamaulú. ¿Qué le dijeron? ¿Que sí? Es ligerito y toma el atol. Los ángeles no son iguales. Ya me antojé, dice. ¿Será que los mandan congelados los elotes por allá? Sí, se antojan esos elotes, súper ricos. ¿Y nunca se han hecho ya? Carles Gámez. Ya han sido muy ricos. Los tamales ya están comiendo. Ya ya voy a poner la maniación. Dice una suscriptora que allá no saben lo mismo los tamales. Los elotes. Sí, allá está toda la plaga, ves. Tan linda la piscina. Ahorita andan moliendo el elote para que veamos los tamalitos. Saludos a Little Pops, dice Gladys Pardasi. Grande. A Tolito. Y la queso. Saludos a la sirenita, dice. Alejandra por allá está en la piscina. Con crema, qué rico esos tamalitos. Ya trajo la crema, Gladys. Saludos, yo quiero tamales, dice aventuras y locuras, ese bebé. Voy a poner la margarita después. Ahorita que hay fuego ahí. Sí, ahorita. Qué dichoso, qué bonita tarde de verano por ahí. Aquí está lloviendo, qué rico. Ojalá que llovamos acá también. Venga, Judas, aquí le voy a dar un elote asado. Súper saludable, porque el elote loco lleva mayonesa y otras cosas. Pero esto, mire, es solo con un poquito de sal y limón. Perfecto. Saludos, Jessica, desde Nicaragua. Mándenos tostado congelado, dice. Saludos y baños. Miren todo el pescado que había ahí. Hasta mojarra. Como unas 5 libras va a ir a la vez. Sí. ¿Esto es grandioso? ¿Cuál es el que tengo en la mano? ¿Este? Mojarra, ¿eh? Mojarra. Sí, yo le digo a Jonathan que pongamos un vivero de mojarras y de camarones. Sí, pero no lo hizo. Bendiciones, aventuras. Ayer comí el elote loco. Fue a la feria. Dice Carla que allá la sopa de gallina india no es igual. Rigua no hicimos recio. Solo vamos a hacer tamales de elote y atol y elote asado. El atol de elote lleva leche de vaca, azúcar y canela y el elote raspado. Bueno, y después se manda a moler. Eso es todo lo que llevo. Quiero un saludo de toda la plaga, dice. Por allá anda el viejo chela en la piscina. Muchas gracias Ana por tanto cariño. Por acá lo esperamos. Acá en Panamá estamos en temporada de elote. Sí, rindan las mojarras. Qué rico para comer con frijoles y una tortilla tostada. Saludos. Ay, qué rico. Como si Abby siempre está malita de la rodilla. Creo que tiene osteoporosis y no me recuerdo qué más. Saludos hasta Houston. María Caramona. Saludos hasta Monterrey, Yasmina Pérez. ¿Qué le va a poner de ingrediente a los samales? Díjese que mandé a buscar los quesos. Esperamos algo. Pero no había. No sé todavía, Judas. Solo salgariena y crema. Andrea le envía un saludo a su hija Mara que hoy está cumpliendo 18 años. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Feliz cumpleaños. Dice Jessica Alvarado que le venda un elote y un ator. Vengase Jessica por acá. ¿Un elote? Sí. Ah, ya tengo que mi camisa guardada. Ahora si ya me entieras, yo creo que ahora ya me la puedo poner. Sí. 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 Es muy bonito, El Salvador. Nosotros le decimos un chef porque se comen con crema chile de montajete y queso fresco y es tan rico. Y con un cafecito. Buena idea. Quisiera estar cerca de Cecilia. Lástima, Silvia, tan lejos que estamos casi cinco horas. Saludos, Jackie Lara. Vamos para la playa. A ver cuándo regresa, Rafaela. ¿Cuándo regresa la torre? ¿Ah? Sí. De veras que ya llega el frío por ahí. Es lo que no me gustaba en Estados Unidos, el frío. Saludos, Fernando, hasta San Diego, California. Saludos para su esposa. Para su esposa. Saludos a Nielsi Malena. Por eso la plaga quiere a la sirenita porque les cocina con amor. Así es. Hoy hicimos pollo guisado. Pollo guisado y todo eso. Bien rico. Saludos a mi hermosa sirenita. Gracias. Sirenita, ¿cuándo va a volver a Nicaragua? Dice. Al rato. Ahí sí, por más cerca. Quiero un saludo de B. Dice Gladio. Gladio. Ahí está lavando pescado. Saludos, dice Imbessi. Saludos. Está lavando pescadito acá. Saludos, dice Rafaela. Saludos, Rafaela. Saluditos. Estamos esperando a la... Yo quiero comer tortillas de maíz. Tengo tiempo. ¡Oh my God! ¿Qué joven me dejó sobre ella? Está joven. Siempre activa. Es que está lavando pescadito. Saludos a esa Virginia. Aida Umaña. Hola. ¿Cuándo van a ir a la Unión Yucuaquín? Pues al rato, dijo Jonathan. Porque ya tiempo nos vamos allá por oriente. Aquí está derritiendo... margarina para los... los tamales. Saludos aquí en New York. Sí, yo, Ana. Dice Ana que quiere un saludo de Bessi. Saludos, ¿quién? Ana. Ana, saludos, Ana. Bendiciones. ¿Y en vivo no actuaría? En vivo, en YouTube. ¿Cómo va la casita? Dice, al rato voy a subir un video. Luego ya casi se termina. Solo faltan las puertas. Sí. Solo faltan puertas, ventanas y pintarlas. Eso es todo lo que falta. Y que me le pongan los muebles de la cocina. Bueno, a mí ya solo falta... terminar los valles de adentro, las puertas, las lámparas y la pintura. Y la cocina, porque la cocina es aparte. Y... ¿Y lo cual come? Ajá. Eso, Ana. Miren, Bessi. Chacalines. Mujarras. ¿Qué? Estas grandes, creo que le dicen guadinas aquí. O sardinas, ¿qué eran, Bessi? Estas grandes. ¿Esta? Esta se llama... Ay, se me va a ir un hombre. Pero tengo algo. No me acuerdo como que se llama. Ah, esas son sardinas. Pero, chacalincitos con tomate. Qué rico. Yo vivo en el estado de Georgia y ayer hice tazales y fritas de elote porque tenemos maíz sembrado y es maíz de mi querido Honduras. Qué rico. Dice Rafaela que saludos. Saludito, doña Rafaela. Dios me la bendiga. I love you. Que gracias por todo, dice. Ay, ya sabe. Cuando quiera venir me vuelve a avisar. Miren, ya trae aquí, ves, molidito el maíz para los tamales. ¡Ya, Diana! Saludos a Ismael hasta New York. Saludos a toda la plaga de aquí de Spa-Tambul. Sí. ¿Por qué eran los suscriptores? ¿Quién pescó eso? Todos los hipotes allá estaban pescando Don Pé y no me recuerdo qué más. ¿Quién me ha guardado a mi hijo? Pero a Miguel no lo he visto yo. ¿A dónde anda trabajando él en los limones? En las claves. Me voy a guardar a mi hijo. En el baño, está. Están lavando la piscina. Alma quiere un saludo de Bessy. Alma, dice que quiere un saludo suyo. Saludos, bendiciones, cuídense mucho. Cuéntense bien. Katy también quiere un saludo suyo. Saludos, Katy. Bendiciones. Miren, qué rico, ves. No, a mí me gusta más con queso. Saludos, Morelia. Sí, y la queso no lo trajo. ¿Y la crema la trajo? No. Sí, ahí está. Ay, yo no la trajo. Ay, acá. ¿Cuál es la Harry? En Nicaragua les decimos yol tamales, dice. Harry. Harry. Harry Potter, está un pollo. Uy. Es que he pasado algo ocupada porque no he pasado mucho en la casa, he pasado haciendo muchas cosas. No me quedo tiempo de grabar. Porque no se vele. Claro. Miren, LOL, dice que la verdad a mí esas cosas de los cocinando ni me doy cuenta porque la verdad ni me gusta ver ese cargán. Lías Cisneros quiere un saludo tuyo. ¿Cómo? Lías Cisneros. Lías, saludito a Lías. Eso. No pude jugar, usuario, por indicaciones médicas. Estoy en un tratamiento y no puedo hacer muchas pruebas. Sí, la vida del campo es lo más hermoso. ¿Vas que están buenos? Ya no, va. Creo que no es el simple y ya no es por no. Ajá, sí. ¿Echamos más? ¿O sí? ¿No? ¿Otro por qué? Sí, Quis. Quiero llevar a los niños a Disney, primero adiós. Sí, por favor. Dice Rafaela que gracias por todo. Gracias a usted, Rafaela. A usted y la mexicana. Beatriz Flores. Ay, qué bueno. Se conocen mis sobrinos. Yo tengo más de un año de no verlos. Al rato voy a ir por ahí a primero adiós. Mira, a ver. La Daisy dijo que no iba a venir ahí. La madre está ocupada. Gracias. Los amales van a estar ricos. ¿Le echaron crema? Qué rico. Gracias. Sí. Gracias por ver el video. ¿O no hay matapadera ahí? Matapadera ya le podría ponerla. Depende como se lo usa. Me voy a la larga con el lito. Me voy a la larga y las manos. Gracias. Ya se me cayó. Sigue todavía. Dele, dele, sigue. Pero un amor, amor, para todas las aguas. Demasiado. Demasiado. Ahorita viene la Daisy. Está buen sabor. Demasiado. Es más bonita la hoja. Chiquita. Aquí está su puesto. No hay más cara de esta puerta. No hay más cara de esta puerta. No hay más cara de esta puerta. Vaya gente ahí viene la Daisy. Quiero aprender yo. A mí esto sí me gusta hacer nada. Chiquita. ¿De qué? No hay más cara de esta puerta. ¿Yo lo imagino que tenemos? No lo llevan otra vez No lo llevan otra vez Este plato no lo llevan No tiene que llevar la planta No tiene que llevar la planta Lo llevan otra vez No tiene que llevar la planta Pero aquella por eso ¿Dónde? Había el Lurito. ¿Por qué no fueron a 3 veces? ¿Qué va a hacer? Hola ¿Aquí me queda bien? Ay, 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 ay ¿Qué va a entrar en la casa? Díganme ahora ¿Qué van a entrar a la casa y a llenar? Díganme por ahí y les ha llenar porque mi mamá sale mejor ¿Qué van a entrar? ¿Qué van a entrar? Es que como está aquí ¿no? vamos a la crema es que la crema se le echa siento yo cuando están algo duro es que cuando están así como están los de abajo que ahí ahora están bien duro es que yo pensé que de eso me iba a ir a traer si pero de este está un kilo es que se le echa el camisito y de ahí yo me espero a ver a ver yo quiero un amor amor para toda ella es muy buena es muy buena qué rico lo importante es el sabor y así y como queda el sabor es muy bien como te lo comimos los pijas que hacer ya la jeta y testigos fueron hay que echarle poquita agua vean ya muriendo ya la marita porque si no peligra miren ya si bien cabalos hace bien es que si el carrucito asi si se puede asi que no tiene y eso trajemos yo uno de las manos quien enseño ya si? la mamá le enseño bien? ya hice uno dice hermano a mi mi mamá me enseñó de que me haya prendido la persona ve que esa de la mamá no hacía que pero todo te llenas así es que no ve que esta abierta la mano mire ve que bonito mire ve que bonito yo piso a los brecesito saludo hasta el quebracho saludo hasta el quebracho saludo Yancy que haga uno Kiko que haga uno Kiko que haga uno Kiko ahorita le estan enseñando saludo al viejo Chele miren vamos viejo usted tiene que hacer el heredero del camarón mire el maestro todo para hacer ahora saludo a todos de Nicaragua saludo hasta Nicaragua desde San Salvador saludo hasta Ibarra que me salude Deysi 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 soy Javier el que hace masaje acá en el quebracho dice el que anda no se que dice el que anda en el equipo de fútbol de jóvenes el niño Javier el niño Javier quiero un saludo de Yancy hasta aqui en Ilopango saluditos hasta Ilopango saluditos 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 le mandé un super chapa adiós quieren un saludo de viejo Chele dicen ve si no esta ahorita se mira borroso se mira borroso pasen adelante pasen adelante pasen adelante pasen adelante saludos hasta Filadelfia gracias gracias mi bebita no se no se va a dejar oh bello Chele bien bello Chele vele con todo no así no no así no no dejas a hacerla muy chiquitos los hacemos un saludo así los hace la yendo igual que vos chiquitos no es que también depende como haga el tamal va porque no puede ser tan como que es alto un cuchito lo hace un cuadradito lo hace si yo lo hago cuadrado es que es muy chiquito es que voy a hacer largo y largo no es los oyenteños lo hacemos así hola los oyenteños les digo así hola hola si pasen adelante yo no tenía agua en la piscina ahorita la están lavando pasen adelante pero van a quedar bien están grabando si de 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 la boca hola 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 buenas tardes callate hola 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 está enfermo porque se le fue el hermano por eso ya si se le fue yasi se enfermo por el hermano porque se le fue pues si pediros vamos a ir a ver allá venga, venga, vamos a ir a ver allá venga, 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 venga quiero un amor, un amor para toda la vida la mexicana está enamorada cuando uno quince la vacina se tuve café no, yo lavo el jabón aquí vive que estaba pues ahí estaba un jabón detrás entero casi si, todo está allí no yo lavé el trastas aquí es más tres no, es el jabón detrás cuando yo he lavado tu cats all entre whenever en el centro del cusarro ahí está como tiene pelo guayón es que no anda enamorada ahorita con Jolo Vinny se fue le digo ah solo comer Vinny ya se vale que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer y después la voz está a la mano está a la hundirse un poquito para salir y así se van de poquito que el día agua así no más poquito porque es ligerito nos envolvimos con Jolo Vinny ya se si eso si como ahorita es que está muy blandito el elote estaba bien tierno y de donde fueron a tres de los de ahí mismo o de allá allí fueron a Cedilla de allá está más todo de mi parte está más duro vayan más pónganmela ahí perejajón para la casa de la Johanna y ok ahí está uno ya te van a jeder a ver ya andan en el carrito en el carrito no si así no 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 mas no 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 ¿Cómo le hice mi mamá? Me voy a enfocar Miren gente La que agarramos ahí ¿Vieja los míos cómo me lo califican? ¿Cómo le dicen en su país? ¿Y Lama les dicen aquí va? Guavina Guavina Allá en Oriente creo que les dicen Huilín Ahí también afuera Bien, grande Mide unos 20 centímetros Saluditos a todos Saludos a Argy Déjalo ahí Déjalo ahí Parece un bagre dice Judas No es bagre Pesa como 5 libras No, como una docica No, vieja me dice pues Se llama la Se llama la Esa, es buena que vos Nena también Le estoy diciendo la misma Para que la mamá le ayudan Vaya Vaya Uy Este es muy leal Vaya está bien Mira ahí Se lo pongo por ahí Por ahí Por ahí Yo no voy a hacer un minuto Vaya pues Solo vos A ver Bueno Que la hija la grabe Vaya a dejarlo Allá hay café Allá está haciendo Ya se vino la lluvia gente Qué rico Que se vengan los agricultores Para acá Venga Para acá Para el carro Si quiero voy yo Tengo Venga Tengo 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 Porque tú Tengo Todavía Tengo 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 Cabalito Me dejó La hoja Parece chiquita Cago Bueno Cabalito Cabalito ¿Quién podría hacer? ¿Dónde está el cusarón? Es para los hermanitos ¡Ah! ¿Y el cusarón? ¡Utpalúfale! ¡Utpalúfale! ¡Es posible! ¡Didi, dididi! ¡Vaya, las que querían ver la lluvia! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es lluvia! ¡Es lluvia! ¡Saluditos, Olga! Y aquí en Ilopango, gran sol y calor, dice Se nos vino la lluvia, mira ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué departamento? Ellos viven allá en San Salvador ¡Ah! ¡De lejos viene! ¿Y qué tal está la calor por allá? Está horrible Sí, sin caliente Sí, sin caliente Mi familia ahí vive en Houston y bien caliente ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, qué rico huele a tierra mojada! ¿A tierra mojada? Sí, bien rico huele Se va a llenar la piscina Se va llenando la piscina ¡Ay, qué rico huele a la piscina! ¡Muchas gracias! 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 Saludos a todos. He vuelto desde hace tantos tiempos. Saludos a Jansi. Gracias por ayudarme a la sirenita y a la mecánica. Ahí están. Ahí están los mexicanos y las sirenitas. Ahí están sentados. Mexicana, saludos. Saludos. Mi papacito, te di que es el cielo. Mi marido, miro, que me estaban comentando. ¿Los maridos de ayer y dónde están? No, mexicana, pues los arrastramos. ¿Y Mari? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Me saluda Daisy? Dicen. ¿Me puede pedir? A ver. Gracias, chica, un poncho. Gracias, chica, un poncho. A chica, un poncho, gracias. Gracias. Saludos a la plaga, dice. Saludos a su pecho. Vaya, Judas dice, te ayudas a la mamá de ella. ¿Estamos listos? Con razón, le llaman Judas, oye, no. ¿Dónde está el que me va a montar el marido? ¿Qué pasito ahí por acá? Daisy, ¿me dónde está el marido? No, este es el elote, ¿cómo se paga más? Es el tamal de elote con café, con ator de elote. Gracias a mi tío Poncho que lo raya el elote, siempre hubiera. Queremos ver la lluvia, queremos ver la lluvia. Siempre el tío Poncho nos viene a rayar el elote. Ah. Mi tío Poncho nos viene a rayar el elote. Tío Poncho es el que va a estar encargado de andar viendo las mismas mamá. También, con ese tamalito. Aquí ando en México. ¿Cómo le es? ¿Cómo le es? ¿Cómo le ha dicho la lluvia de la lluvia de la lluvia? No hay. José Gámez, dice saludos, Kevin. Viejo Gámez, saludos, bendiciones. Ahí se ve que estamos en contacto siempre. Bendiciones, viejo. Saludos para la hermosa señora Yancy, bendiciones, dice Erika Campos. Sí, está lloviendo, está bien rico ahorita la tormenta. Hola Angie. Qué rico se antoja, sí, mire. Dele viejo. Ahí está, no está mal. Esto, esto, esto. ¿Cómo está pelota? Es la torre, hay un gallo. Ahí está, la torre y el pan. Viejo, ahora no es la tía. No, 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 aquí no es el no, aquí es sí, con la plaga sí, usted sabe. Denny dice que le hagas un tamalito para él, Daisy. Es la chiquita, pues no está mal. Esta mujer vale la pena como tamalera. Ya no hay tamalero, ya no hay tamalero, hoy va a ser tamalera. Dice, ¿por qué le dicen a la señora de rosado mexicana? Dice, dice. Usted tiene suelo de un frustrado, ella quería nacer en México, pero no pudo. Voy a agarrar mi hamburguesa ya. No hay queso, no traen queso. Ven, sí, vení. Voy a agarrar mi hamburguesa, si no me dejan fin nada. No traen salsa queso, si no me dejan. Saludos, Mine. Es mexicana pirata, dices. Ah, sí. Ah, huevo. Es que. Pirateada. Ella cuando nació, pensó que había nacido en México. De hecho, ella nació con el brito mexicano. Qué bien. Saludos a Jancy, gracias por todo. Y saludos a la mexicana, dicen. Y en Alieme, por favor, saludos a tío Concho, Gladys, mexicana. De parte de Marillita. Te manda saludos Marillita, mexicana. ¿Quién? Marillita. Saluditos, Marillita. Besos. Saludad, Marillita. Saluditos, Marillita. Y quién más me dijo. Ah, tío Concho, adesco a tío Concho. Marillita, hermana. Allá andan tratados ahorita, tío Concho. Saludos, Jessica. Saludos, Gladys. Por allá andan tóxicos, gente. Anteriormente me estaban preguntando por el tóxico. ¿Sabes quién es el tóxico? A Chepa le dicen, a Chepo le dicen. Saluditos, ¿qué es el tóxico de Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cómo? Saludos. ¿Qué traen esas, salcitas o qué le echamos? Es bien guapo. ¿Dónde bebé? ¿Qué le echaste? Salpa ahí. Échelo así para que le dé gusto. ¿Quién es enfocada la Barbie? ¿No están aquí las Barbies ahorita? Gracias a Dios. Es dulce, sí, está buena. ¿Eh? A gusto. Ay, mira vos, está torta. Así es, pues, este rollo. ¿Qué le vas a llevar? ¿Qué le vas a llevar? ¿No le vas a dejar? A su hombre. Yo me lo le doy, gracias a Dios, porque hay comida. ¿Para qué? Para el hijo a él le va a quedar buena. ¿Sí va a estar buenísimo? ¿No vas a llevar? Bueno. ¿No te vas a llevar? No entiendo cómo queda el hijo normal. ¿Qué? 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 Yo creo que hay más cucharas que raza. Choco, pasame boja de yo y vos porfa. Ah. Esta es muy chiquita. Esta es muy chiquita. Esta es muy chiquita. No, la otra. Esa es. Esta es muy chiquita. No, la otra. Esta es. Se acabaron. No sé, morir. No sé, morir. ¿Cuándo van a volver a ir a Nicaragua? Dicen. No se sabe. Está buena el alcoholito. Manten un saludo a todos. Saludos hasta ahí hasta Luis. Un poco de la sarca. Todos los mexicanos saludos. Saluditos hasta allá. Millancita ya sirvió el alcoholito. Saludos. Y ahora es así. Que yo no te creo más. No fregués. ¿Cómo están angelicales? En tu lado. A ver tiene por qué. A ver tiene por qué. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita volvió. Quechua, quechua. Vende. Ahí está. No tiene picante. No pica. No pica. No, no tiene. Te voy a pegar a hacer uno. Flágalo. No. No pica. No pica. No pica ni una. No pica ni una. Es que. Hola. A ver. Voy a echarle el dejo. Miren, ya le van a pegar a la. A la ale porque. Después me enseñan a hacer tamales. ¿Tamales? Algo así. Le botamos un poquito. Le botamos un poquito. Mujeres se te cae. Miren. Es normal. Es normal. Y tan fácil no pueden hacer mujeres. Le manda saludos a José Gámez. José Gámez. José Gámez. Saludos a José Gámez. ¿Alguna? ay, saludos Gámez. Camjroz. Sí, el, eh. Digo. Me voy recibí. O Nik요, ganalé. Sí. Según que Choco ya sabe. ¿He? Clues que salvaba ¿el hijo? Estaba enfermo, eh. 있어서. Estaba pasando casi la situación enfermo. Qué bueno que había regresado. Cuidado. Oigan, todos preguntaban por ustedes. Ah, ¿tenía tiempo de su cara? Sí, sí, sí. Miren, claro. Algo tan fácil no pueden hacer estas mujeres, digo. Vaya, así, así fue hecho. No, no, pero como ustedes, estos días bien pueden. Claro, metidas. Después de mucho tiempo, saludos, dice. Sí, mucho tiempo. Demasiado, diría yo. 8 meses. Eh, imagínense. Hace poco le escribí yo también en Instagram. No te contestó. Vaya, mirame. Algo. Chara. Miren la chara, ya voy a quitar el pan. Chara. Despete, niña, chara. Saludos al cuerpo de Camarón, dice. Con todo respeto a su esposa. Se le dan pájate, maestro. Ya le hay zarca, saludos desde Maryland. Saludos hasta Maryland, que si se la zarca no se. Hola. Yo no me he comido la hamburguesa. 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 Por eso es el que abre, porque no está puesta. ¿No? Amá. Ya se me ha hecho, ya se trabajamos mañana. Estaba llevándote, chicos. Saludos. Tenis, te manda saludos, Daisy. Saludos. Saludos, Jessie, gracias por... Todos, saludenme a la mexicana y a la sirenita, dicen. Hey, 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 saludos, dicen. Rafaela. Saludos, Rafaela. Es que todo lo que está acá, para yo. Acabo de ver, lo señor está buenísimo. Nos vemos todos. Adiós. Gracias. Mírense. Adiós. Dicenme que si vas a hacer en vivo ahora. Oye, sacarle la cabeza. Aquí no estamos compitiendo. Le he volado a lavar, Kevin. Lo toque, ya me va a hacer. Lo lo lavado, le va a querer tomar. Jefe, imagínate buena tamalera. Ahí hiciera lo vas a agarrar, gente. Mexicana, saludos, dice José Gámez. Saludito, Gámez. Me alegro que ya esté bien y espero que se respire. Ahí está, Mati. Dios lo bendiga. Nadie sabía que estaba enfermo hasta que la mexicana dijo. No, no, este dijo. Gámez. Su sobrina dice que eso, María, es un taco. Saluda, Jan, sí, gracias por todo. Y señor Rafaela. Le digo yo que no sabe el sabor de la pastada. Vaya. Es que es una mosaza de mostaza. Estamos en el puesto de la tamalera, así o así. No, no, ni vamos a ti. José, da su salud. Esa es paisana, es por donde yo vivo. Sí, todo va bien. ¿Ya está el café? Se la manda a los suscriptores. Ay, a mí me sorprendió lo que me dijo de comer el portamela. ¿Mandas saludos? Saludos. Vaya, ahí está Marit. Eh, miren la ayuda. Así. Gracias, don Pei. Me puso uno. Gracias, Dios. Seguido, ahí estaba un cucharón. Ahí estaba el cucharón. Mánden unos semales a Veracruz. Provecho, muchas veces. Dios la guarde. No vea el camarón. Ahí está el viejo calvo. Saludos a don Pei también, dice José Gámez. José Gámez. Saludos para todas las plagas. Y a ustedes, Jansi, Sirenita y Mexicana, dice Rafaela. Gracias, Rafaela, gracias. Saludos a Jansi, dice cuando le encantará a su esposo otra vez. Voy a agarrar. Sí, ya tengo. No sé. Preguntarle. Yo creo que sí. Puedes preguntarle. ¿Qué falta en los pichos? No, pero no. Agua, va. Sefa, lo estaban cosiendo, va. Dele que no es suyo. Sí. ¿Qué es eso? Ahí está la live. El, 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 el video, por eso. Dice, preguntarle a la Ale si hará live en vivo ahora en TikTok. Claro, a las nueve de la noche. Chistín, 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 saludos, dicen. Saludos. Ya van a estar los tapones. Estamos muriendo de los títulos a pasar. Ah, miren. Bueno, ya está la vida. Ven, Jansi. Gracias. 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 ¿No querés? Atón. No, no. Gracias. 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 Miren, miren. Y después dije que es mentira. Miren, miren. Miren, miren. Y después dije que es mentira. ¿Qué hizo? Es que tenemos la aguja. Lleve. No, Rosa. ¿Qué es? Es un suscriptor. Yo, que hacemos. Que les vaya bien. Yo. Que les vaya bien. ¡Uy! ¡Se van a morar! ¡Qué rico! Ayúdete por ahí. Usted quería ver el agua. Ayúdete. Ya está al agua porque todo el mundo está. ¿Qué es esta? ¿Se van a morar? ¿Se van a morar? ¿Se van a morar? ¿Se van a morar? ¡Eh! Me van a mandar un par con René el viajero. Saludos Blanca Villalobos. Saludos Blanca Villalobos. ¡Rico! Está rico. Está rico la ciudad. Está rico, muchachos. Sí, es rico. ¿Ya van a estar los tamalitos también? Ya van a estar. Saludos a alguien Guadaluza. ¡Nubias! ¡Nubias! Saludos hasta la ciudad de Guatemala. ... Saludos a alguien Guadaluza. Voy a dejar de poner una bullicea o no. ¿Qué votes aquí? ¡Nubias! ¿Qué votes? Y acá también. Vamos a 분들이ima zeker y sin verificar la ciudad. ¿Cómo está ей? No puedo ver. Yo quería beberужеma, seré bien. esperate viejo que le quita un poquito la lluvia saluditos Isabel, bendiciones ven aquí le vamos a guardar de todo atol, tamales también los tejasados pan dulce el tapo por allá anda trabajando anda en el área del campo andaban sembrando unos arbolitos de limón que rica lluvia saludos hasta San Francisco Morazán desde Morazán, papá saludos hasta Houston, José, llámese saludos para el Chiquilín saludos hasta Honduras, Merina miren aquel anda feliz en la lluvia no se puede mojar no se puede mojar saludos a Manuela saludos a Manuela anda feliz en la lluvia por allá anda hermano también chepito anda por la escuela cuando un en vivo con la Barbie muy pronto y hermano y el tapo no han venido ni al diablo a ver dónde anda tembrando los palitos de limón perfecto ah, perfecto macayo, ¿a dónde? ¿por dónde? por dónde por qué y cuántos hermanos y cuántos hermanos ¿tú? sí miren saludos carlidos saludos carlidos saludos carlidos saludos a Flor González cermillo de metrógeno ¡te arregla! bien por su poder Sí, está rico. Le echaron bastante leche. Sí. Sí, ahí el viejo Chele disfruta en la lluvia. Bueno, gente, hablamos al rato. Cuídense. Bendiciones a todos. Feliz tarde. Gracias por haber estado acompañándonos. Señalen vivo. Bendiciones hasta Puerto Rico. Wendy González. Saludos Javier Hernández. Bendiciones. Saludos hasta Venezuela. Darwin. Estalita anda por la escuela. Saludos Judas. Bendiciones, Erika Campos. Sí, bien carismático. Se fue la lluvia, ¿ves? Miren, por allá está la huerta. Muy lindo convivir con la deloteada. Bendiciones. Saludos Douglas Lemus. Saludos. Bendiciones para todos. Saludos a la Jacksonville. Feliz tarde a todos. Los dejo porque se me está descargando el teléfono. Adiós.